...que más pueda aquí nuestra sesión de este nuevo trabajo musical. ¿Con qué canción sigues ahora? Gracias, José. No puede faltar una presentación de Beto Jamaica, una canción vallenato puro. Vamos a tocar el merengue con el que fui coronado en Valladupar, el libre del maestro Camilo Namén. Muy bien, amigos, y retomamos más luego después del primer bloque bravísimo el vallenato y lo dejo con Beto Jamaica y su agrupación musical. Oye, rey, ese es cuya nota sabrosa, ve. Como me gusta la edad y parrandea, a mí no me gusta el matrimonio. Si yo me caso, me sale el demonio, no tomo trago ni puedo cantar. Si yo me caso, es un fracaso, más bien me quedo, ya sé mejor. Porque soltero yo me emborracho y de brazo en brazo gozando de amor. El matrimonio no es cosa rara, pero no quiero ver mala cara. El matrimonio no va conmigo, porque tranquilo vive Camilo. María Sofía, Álvaro Andrés y Luz Marina, los amores de mi compadre Maggi. ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Va, vay! Y para el topeito vamos. 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 Y para el topeito.